Tu vida, Señor, hoy a tus hijos Estamos aquí, antes o atrás Se levantó con el gocín Este gran día de felicidad A esta fiesta ven, oh Señor Ya que tú eres invitado de honor Con tu presencia llenas de iglesia Y haz que todos llevamos el amor Con tu presencia llenas de iglesia Y haz que todos llevamos el amor En el principio dijo el Señor A este pueblo que le soñó En este día comparecerá Todo varón delante de tu hogar A esta fiesta ven, oh Señor Ya que tú eres invitado de honor Con tu presencia llenas de iglesia Y haz que todos llevamos el amor A esta fiesta ven, oh Señor Gracias por ver el video.